Hola que tal y bienvenidos a mi cocina rápida, el día de hoy te voy a enseñar a preparar estos deliciosos huevos a la mexicana Para preparar de 2 a 3 porciones vamos a utilizar 3 huevos, un jitomate mediano picadito en cubos Un trocito de cebolla picada, un chile jalapeño picado, si no quieres que pique puedes utilizar un pimiento verde Unas dos cucharaditas de aceite y sal y pimienta al gusto Para comenzar vas a poner a calentar un sartén y vas a colocar las dos cucharaditas de aceite, yo estoy utilizando aceite de oliva Cuando el aceite ya esté caliente vas a agregar la cebolla y vas a sofreír por alrededor de 2 a 3 minutos o hasta que esta se vea un poquito transparente Después vas a agregar el jitomate y el chile y vas a dejar ahí sofriendo por alrededor de un minutito más Después vas a agregar los huevos y vas a mover todo como si estuvieras haciendo unos huevos revueltos A mi me gusta agregarlos así enteros y después como quebrarlos dentro del sartén Pero si a ti no te gusta puedes batirlos antes en un plato para después agregarlos a los vegetales Bueno después vas a dejar ahí cocinando por alrededor de un minutito, esto es muy rápido Y después ya los huevos a la mexicana van a estar listos Y como puedes ver preparar estos huevos a la mexicana es muy sencillo, ocupa pocos ingredientes Y además esta receta es bastante económica Y bueno ya nada más para servir, por lo regular a mi me gusta hacerlo a la hora del desayuno o del almuerzo Y me gusta acompañarlo con unos frijolitos refritos, unas rebanaditas de aguacate Un trocito de queso, unas tortillitas de maíz o pan Y un juguito de naranja y un café Bueno ustedes también lo pueden servir como en forma de tacos o tortas o hasta sándwiches Lo que ustedes gusten, créanme que esto sabe muy rico Y de hecho es una receta que me recuerda mucho a mi mamá Y aparte es muy tradicional en las casas mexicanas Espero que les haya gustado esta receta Y si te gustó ya sabes dale me gusta, comparte el video Si aún no te has suscrito a mi cocina rápida te invito a que lo hagas Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video